¿Qué haces? ¿Cómo me queda? Estás contaminando el medio ambiente. ¿Y a mí qué? Pues que con los residuos les puede llegar a ser un problema muy grande para los residuos. ¿Pero qué? Porque esa basura puede acabar en el bar sin matar a la gente que se puede. Bueno, no la acompañamos. ¡Muy bien! Sí, la verdad es que en la contaminación de los residuos vamos a convencer a la gente para que no contaminemos el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!